Estamos en el espacio Kilómetro Cero, la 2 Magazine, con ellos, el grupo formado por Santi Capote y Guillermo Staza, que publicaba este año, después de muchos esfuerzos y penalidades, su último disco, Cardiopatía Severa, y van a hablarnos sobre este álbum y sobre su actuación de hoy en el Festival Sonorama. Bueno, quiero que me contéis primero un poquito qué recuerdos tenéis de Sonorama, porque habéis estado aquí ya más veces, y qué supone para vosotros este festival y tocar en este festival. Pues tocamos aquí en el año 2002, ¿fue? ¿Te acuerdas? 2002, sí, y esto era una especie de escampado pedregal con... De polvo, de tierra. Tierra, lleno de polvo, tierra de cabras, bueno, un descampado. Entonces, de repente, bueno, yo he venido más veces con otros grupos y con colaboraciones y tal, y lo has visto evolucionar, no es como de coña, como de un barrizal, nace un, o evoluciona un festival como este, que está tan bien organizado, porque es impecable, la producción es impecable. Y bueno, es un lujo, es un honor que nos llamen de nuevo, ¿no? Porque ya es como viendo el grueso de grupos que hay, el cartel tan extenso, que te dan huecos, es como... Pues, muchas gracias, Sonorama. Vale, ok, bueno, contadme un poco, aunque yo creo que en cada entrevista que habéis concedido, y eso, por ejemplo, la primera entrevista que concediste, cuando estuvisteis hablando con Julio Ruiz, del disco, hablasteis mucho de las dificultades que habéis tenido para publicar cardiopatía severa, quiero que nos contéis un poco qué es lo que pasó, porque tardasteis mucho tiempo en sacarlo. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Qué pasó? Es que pasaron un montón de cosas. Digamos que tuvo una... es una producción que hicimos nosotros mismos, entonces no teníamos a nadie que llevara la logística. Tuvimos que, mientras grabábamos, montar todo, organizar a todo el mundo, el disco en total incluye, creo que son a unas 47 personas o algo así, que están metidas en el disco. Es algo para nosotros novedoso, porque siempre hemos sido Santi y yo, y como mucho un amigo o alguien que pasa por allí. Y imagínate el follón, grabamos en cinco estudios diferentes, en Madrid, dos en Granada, dos en Madrid, dos en Granada, y bueno, en Bulgaria, con la Orquesta Sinfónica, también grabamos allí, y fue una locura, de viajes, de trayectos, pues imagínate, y todo con un tiempo recortado, ¿no? Era como en diez días tiene que estar grabado todo, y un disco con una producción tan extensa es como una, vamos, no sé, una carrera de obstáculos desde el principio. Pero bueno, luego creo que se plasmó cierta energía, cierta sensación de urgencia en el disco, y queda como fresco, ¿no? Es como que no suena, aún con todo lo que tiene encima, no suena sobreproducido, no suena falso, suena porque además el disco está grabado en directo por el grupo tocando a la vez, la antigua, y luego añadimos la orquesta. Y suena así muy fresco, o sea, tiene un toque muy vivo, que es lo que me gusta. Teníamos miedo a hacer una cosa así que sonora un poco rancia, y como, digamos, estéril, sí, algo así como que no dijera nada, pero al final ha quedado así muy natural y nos gusta. Bueno, a pesar de estas dificultades, irónicamente yo creo que las letras son muy... Yo creo que las letras son bastante luminosas, estoy pensando, por ejemplo, el single, Cerca, que yo creo que dijisteis que era una de las letras más bonitas que habíais hecho nunca, ¿no? Pero se da otra vez, de nuevo, esa mezcla tan vuestra de músicas alegres con letras tristes y melancólicas, ¿no? Yo creo, pues esto. Yo he hablado un poco, Santi, también. ¿Y letras? Letras, claro, al final. La próxima te la encasqué todo. Letras, sí, yo siempre he creído que la mejor manera de liberar tus demonios es escribiendo letras y cantándolas, en este caso. Cuando cantas una melodía, digamos, con cierto dramatismo encima de una, o sea, una letra con dramatismo encima de una melodía aparentemente alegre, la canción cobra un sentido como, no es casi irónico, ¿no? Es como una cuestión de, estoy trareando una cosa muy bonita, muy bailable, y te estoy contando mis penas, que bueno, tampoco son grandes dramas, ¿no? Son lo que le pasa un poco a todo el mundo con esas cosas de los amores y los desamores, que madre mía. Hay para escribir, claro, el amor es un tema universal, hay para escribir infinitos discos, como se ha hecho. Y bueno, Cerca quedó muy bonita, es una, lo que dije una vez es que era la letra más, para mí es la más dramática, ¿no? Tiene mucho de, es una relación clásica de Ni contigo ni sin ti, ¿no? Básicamente, es un tema muy recorrido, pero el estribillo era muy, muy enrevesado. La melodía hizo Santi, era muy enrevesado por una letra, y yo quedé muy satisfecho porque conseguí encajar una letra con un sentido que me gustaba, que era expresar lo que yo decía, encajando cada sílaba, fonéticamente quedó muy bien, muy bonita, y bueno, la verdad es que estoy especialmente satisfecho con ella. Bueno, chicos, pues nada, ¿qué vais a ver esta noche? ¿Qué grupo no os queréis perder? Esto que lo diga Santi. Pues esta noche no nos queremos perder la furgoneta, porque me temo que nos vamos a tener que ir después de tocar, veremos algún grupo, supongo. Pero bueno, tenemos ahí a la banda que van a querer volver con sus familias, sus hijos, y tendremos que llevarles. Y aparte, anoche estuvimos viendo Nadadora y algún otro grupo, y estamos en una resaca de Ordo. Ya, bueno, y yo es que me quedaría a ver a Cycle, que son muy amigos nuestros, que tocan a las dos, pero bueno, ya los he visto millones de veces, pero los recomiendo porque son muy divertidos los conciertos de Cycle. Yo tengo sensaciones para los dos, con lo que tú has sido. Con lo que tú has sido. Ah, lo que yo he sido, joder. No, yo es que ayer ya tuvimos maratón, pero lo malo de hoy es que tenemos que, pues lo típico de volver furgonetas, todo ese rollo, y como Madrid nos pilla a dos horas o de media, dos horas, pues gana la mayoría por democracia, yo me quedaría, pero me arrastran. A lo mejor desaparezco y, no sé, y la lío. Bueno, pues soy Guillermo Ostaza. Soy Santi Gapote. Somos ellos y un saludo para Lados Magazine. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video